Hola pequeños saltamontes, aquí estamos en duro de punta llana vamos a hacer los entrenamientos oficiales a ver qué tal de nada a disfrutar, madre mía Toni, Toni, Jera, pónganse aquí, porque ellos están estirando por él ¿Qué es decir? ¿Para ir con el grupo? Con la grupeta Señora, es que ellos son parte de mi grupo, ¿puede ser? Estoy entonces Venga Nah, la dificultad No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Yeah. No, no. No. Balbudo. ¿Qué pasó? El equipito aquí metido. Madre mía. Tramo 1 hecho, bien. San y salvo. Ahora por el tramo 2, diversión total. Short. Armada. Pan, 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 pan. Pa, pa, pan. Pan, pan. Suelta el freno. ¡Ahí está ahí! Tengo que tener la velocidad, soltamos freno. Vale, vamos a ir rápida. Aquí no se ve algo bien. Por arriba, ¡buena! Aquí hay un tramo, hay que tener cuidado. Bueno, pequeños saltamontes. Tramo dos completados. Me salió muy bien. Solo adelanté a dos o tres y me hicieron frenar un poquito, pero por lo demás bien. Tentar fluir, mantener la cabeza bien amueblada y hacer los tramos que nos quedan divirtiéndonos. ¡Vamos! 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 ¡Todo el equipazo, canario! ¿Alcanzada pero bien o perdiste mucho? Vamos a ver. Pequeños saltamontes. Tramo tres. A disfrutar. ¡Vamos! 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 Bueno, pequeños saltamontes. Último tramo terminado. Al final no sé si lo conseguí, pero bueno, terminé, que es lo importante, sano y salvo. Tramos de escasipeto, porque era muy físico y ya no tenía piernas. Y este tramo, que curiosamente creía que era el peor que me iba a salir, pues fue uno de los que mejor me salió. Pues nada. Bueno, pequeño saltamontes, al final quedé cuarto, nueve segundos del tercero. Estuve ahí, ahí, ahí. Me lo pasé súper bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gran aventura esta en La Palma.